El proceso de vacunación avanza en los países de Centroamérica. Mientras Costa Rica ha aplicado más de 150.000 dosis y El Salvador más de 16.000, Nicaragua anunció el inicio del proceso de inmunización para este martes. Honduras y Guatemala terminaron de aplicar la primera fase de 5.000 dosis que recibieron, cada uno como donación del gobierno de Israel y ahora piensan en nuevas adquisiciones de vacunas. Guatemala confirmó la llegada de una nueva donación ahora procedente de la India. La donación consiste de 200.000 dosis de vacunas que son producidas por el Instituto de Serum de la India bajo la licencia de AstraZeneca. Este cargamento saldrá de India hacia Nueva Jersey y luego a Guatemala. Con esto estaríamos prácticamente cubriendo a la primera línea todos los hospitales nacionales, pero también vamos a cubrir a los cuerpos de bomberos y a las personas que trabajan en las funerarias. Mientras tanto, todos esperan la llegada de las vacunas solicitadas a través del mecanismo COVAX, que ha tenido retrasos en la entrega, pero, según autoridades guatemaltecas, estarán llegando el 15 de marzo. Guatemala también aguarda 4 millones de dosis de Sputnik V procedentes de Rusia para la tercera semana de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.